1 y 54 de la mañana con todo el sueño del mundo, miren esa cara, pero por supuesto con emoción porque voy a Aruba y estamos aquí ahí viene la lancha, esta lancha entra hasta el hotel donde estamos ahorita y nos va a llevar hasta la isla ¡Viva! ¿Qué tal maniobra para poder salir por acá? miren vamos a salir por aquí ya estamos saliendo del hotel y ahorita entramos a mar abierto ahí está, mar abierto y acá se queda el hotel Renaissance mientras vamos a la isla de los Flamingos les voy contando estos botecitos de estas lanchas son exclusivamente para huéspedes del hotel porque tienes que pasar tu tarjeta, esas que abres en la habitación para que puedas entrar y vayas en esta lancha hasta la isla de los Flamingos ¿Enrique? ¡Woohoo! ¡Vamos! Estamos llegando ¡Miren estos caballos! ¡Miren estos caballos! ¡Miren estos caballos! ¡Ay! ¡Qué emoción! Tanto quería ir a conocer a los caminos que están tan cerquita ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Hola hermoso! ¡Qué delicia! ¡Sabroso, delicioso, necesario y todo lo que sea positivo para disfrutarlo! miren que tamaca deliciosa la arenita blanca el agua cristalina transparente, maravilloso que rico soy una niña ahorita disfrutando esto acá es como una isla las piedras que han cercado y más allá ya está mar abierto voy a parar en partida y allá están las cabanas esas se alquilan nosotros acabamos de llegar así que mañana vamos a estar en las cabanas también pero por favor aprecien esto maravilloso estoy recontra cerquita de este trámite a menos de 10 centímetros que amistosos pero el peinado eso no vean vean al flamingo hermoso ay cosita hola atrás hay más por ahí está bueno nosotros seguimos por aquí disfrutando vamos ahora a Eagle Beach es un árbol que sale en todas las fotos acá en Aruba así que vamos para allá para ir a Eagle Beach tenemos que tomar un taxi a ver del hotel Renaissance donde nos estamos quedando hasta el Eagle Beach son más o menos 10 a 15 minutos y el taxi te va a cobrar 15 dólares aprox este es el lugar famoso de las dos plantitas donde se ve en todos los lugares en todas las fotos bastante representativo también acá en Aruba y es como un boulevard así súper largo que puedes ir hasta el fondo donde hay restaurant restaurants puedes comer puedes tomar puedes usar lo que quieras hay motos acuáticas así que está súper chévere vamos a disfrutar vidita ¿cómo le estás pasando mi amor? espectacular ¿qué es lo que más te gusta de Aruba hasta ahorita? la playa la comida oh sí hemos encontrado un lugar en el hotel hay chefs peruanos y está demasiado bueno hoy ya nos hemos quedado hablando con ellos y en verdad qué felicidad encontrar compatriotas ustedes saben que la comida peruana es una de las más deliciosas del mundo y si uno come bien está más que contento y feliz a uno le alegra el día comer bien miren esta harina blanquita ¿saben? siempre he querido conocer así arena realmente blanca y acá van a encontrar arena blanca blanca hasta ahorita las playas que Ido no había visto este color de arena así que a disfrutar mientras esperamos un taxi que hemos pedido en un hotel que no nos estamos hospedando me pareció algo súper chévere y qué bueno que todos estén trabajando en Aruba y es que este es en donde estés no he visto en otro lado la verdad por eso es que lo comento puedes entrar al hotel si no encuentras taxi y decirle sabes que necesito un taxi para tal lugar y ese hotel te lo va a pedir entonces ahorita estamos como a 20 minutos fuera de nuestro hotel estamos esperando el taxi que amablemente lo pidieron acá y el mismo señor nos dijo si ustedes van a otro lugar a donde sea que vayan entren así como han venido a ese hotel y pídanlo y ellos lo van a hacer por ustedes porque qué pasa que en la calle no estamos encontrando muchos taxis disponibles para poder movilizarnos por eso es que lo hicimos así y qué chévere qué chévere que adopten esa medida y están trabajando aquí por el bien de Aruba pues así deberíamos hacer en todos los países en este lugar es espectacular para ver el sunset aparte que cuesta cuánto música comiendo pasándola súper lindo y miren esta vista privilegiada que tenemos bueno este es el lugar donde acabo de mostrar que pueden ver el sunset música en vivo trajitos comida se llama The Palm Pier y está cerca al hotel Riu que está para allá ahora como apreciación personal nosotros estamos siempre me olvido el nombre de este hotel Renaissance estamos en ese hotel es privado es exclusivo todo lo que ustedes quieran pero considero que este lugar en The Palm es como más chévere hay más movimiento y pues me gusta más nosotros estamos en el Renaissance pero el que dice Marina hay otro que es Ocean ahí también hay más movimiento hay actividades en la noche bailes bueno ahora vamos a hacer un paseíto en estos Crystal Boats son los botecitos transparentes ya estamos aquí lo encuentras en Iceland Cabana el costo es de 50 dólares por persona por cada bote y si tú quieres sacar videos o fotos con drone te cuesta 220 dólares yo lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo salen estas fotitos y videos miren acá están los botecitos transparentes vamos a irnos hasta allá que en esa parte está como más limpia la arena el agua y se va a ver súper espectacular así que vamos ya me subí al botecito se ve toditito transparente lindo ahorita vamos a ir para allá el paseo así que ahorita vamos a ir a un submarino vamos a ver los pesiquitos de adentro yo también voy a tratar de mostrarles ojalá nos permitan y nada mira para que nos lleven pues utilicen un botecito y el costo para poder ir al submarino es de 50 dólares por persona el tiempo lo vamos a ir calculando en el camino porque no estoy segura cuánto tiempo es y también se puede reservar por internet voy a tratar de dejar los links abajo en la descripción para que ustedes solamente vayan hagan clic y ya facilito encuentren todo salgo ブラスト salgo 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 Lobster, maré, giles y octopuses dormen en el bosque, se quedan en la noche. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Hoy vamos a hacer un deporte de aventura en las YouTube Offroad Adventures. Aquí se produce que te espero. Son unos carritos que... Bueno, les voy a mostrar los videos para que ustedes vean. Ahorita nos van a llevar desde el hotel Renaissance en estos carritos. O sea, son unos carritos de golf hasta el otro hotel de donde nos van a recoger el verdadero sur. Estamos en el barrio, solo para nosotras. Y vamos a ir al agua. Y vamos en busca de los... UTV Offroad. UTV Offroad. Ahí está, esa es la verdadera producción. Este es el otro Renaissance. Este le llaman Ocean. Es como más familiar, pero también tiene más actividades. Es más, desde acá nos recogen para ir a hacer los deportes de aventura como este. ¿Dónde? Aquí están nuestros carritos. De cerquita, miren. ¡Qué emoción! Vamos a manejar estos carritos. Para esto nos han pedido nuestra licencia que las traigamos. Y pues ha costado 229 dólares. Del hotel Renaissance Ocean. Nos recogen así una van como esta. Y nos traen como 10-15 minutos hasta este lugar donde vamos a empezar el tour. Tenemos que llenar esta ficha. Con estos lentecitos les haremos más que fashions. Cuesta 10 dólares. Shinito también se compró. Solamente traen estos colores. Y nos regalaron nuestra bandana. Para cubrirnos de la arena. Acá tienen diferentes usos. Ya están llegando las demás personas que estamos esperando. ¡Ya estamos listos! Miren como es por adentro. Están los cambios, el timón. Luego voy a manejar yo también. Ahorita voy de copiloto. Voy dirigiendo. A su madre. Suena como catre viejo. Se viene lo bueno. Vamos a ir por arriba. Por este cerrito. Están los cerros. Se viene lo bonito. ¡Cantito! Es que mató. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Para salir de esta! Nos han pasado por el filito del abismo Ahorita ya estamos en un lugar más tranqui Pero igual se siente bastante la movida Estos carritos son lo máximo, lo máximo ¿Qué tal? ¡Qué dones! Esta es la primera vez que estoy haciendo este tipo de rutas Nunca había subido carritos así ¿Tú? No, tampoco Tampoco ¡Es nuestra primera! Miren, miren, miren esto ¡Ay, Diosito santo! Vamos a ir a la punta del cerro ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué te vas a poner tu mano? Bueno, no me quiero sacar estos lentes Porque soy demasiado sensible a la luz Entonces, prefiero estar así El sol está bastante fuerte Miren, nuestra primera parada que hicimos Ahí están los chicos Todos hablan inglés No saben, acá es donde me arrepiento De no entrar a mis clases de inglés Tengo que estar adivinando O sea, una palabra De ahí, enlazo todo Ya más o menos Es lo que dicen Pero, a la tan rápido Entonces, esta es nuestra primera parada Acá Frente al mar Y hay una casa por allá Donde vamos a ir también Ahí se puede comprar cositas Por ahí comer Ahorita son como la... No, son las 10 y cuarto de la mañana 10 y cuarto No hemos tomado desayuno Así que espero que haya comida Porque ustedes saben que ahí vamos a comer Y nada Vamos a seguir con el tour Es demasiado fuerte Saben, es la primera vez Que hago yo este tipo de aventura Es súper chévere Pero por ahí me da unos sustitos también Como es cerro, empinado y todo Bueno, es aventura Así que igual lo estoy disfrutando muchísimo Y vamos a seguir con el tour Miren, esta es la isla de Aruba Nosotros hemos estado por acá, no vida Ajá Por aquí estás Ya, ahí Por ahí estás Por ahí estás No sé Nuestro inglés Bueno, hemos estado acá Y ahorita con el tour Nos hemos pasado hasta el otro lado de la isla, perdón Pero mira, ha sido bastante, ¿eh? ¿En cuánto tiempo? Como en 40 minutos Más o menos, ¿no? Sí Entonces, de acá hasta acá Y bueno, eso es lo que hay por el otro lado de la isla Y bueno, eso es lo que hay por ahí Es el número de sí Del ceviche del ceviche gracias y llegamos a la isla privada, esas son las cabanas se tiene que alquilar con bastante tiempo de anticipación si quieres alquilar las cabanas están a pros 450 dólares y pues las tienes todo el día a tu disposición mi casa también tengo dos que me visitan siempre por acá bueno el paraíso para que ingreses acá obviamente si eres huésped del hotel no pagas ni un centavito pero si vienes a otro hotel tiene un cupo para 30 personas máximo y cuesta 140 o 150 dólares para que puedan ingresar donde les acabo de mostrar el vídeo ahí es la zona de familias o sea llegan en la lancha en el bote hacia la parte izquierda es la zona familiar y a la derecha es la zona de adultos o sea no hay muchos niños ni nada por acá pueden estar más las parejas, solteros y acá están los flamencos miren que belleza que bellos son que hay una hola belleza como estas hola hermosura hola hermosura hola hermosura miren esta es una de las cervezas regionales es riquísima y con este calorcito le va super bien refrescante el de mango buenazo salud Aquí está la carta que pueden pedir estando acá en la isla privada Tienen comidas Y por acá también tienen bebidas Cócteles, cervezas De todo un poquito Ahí viene nuestro almorcito Entonces tenemos papitas Patacones o plátano La pegué con verduras Buen apetit Y aquí viene nuestra limusina privada Para llevarnos al otro hotel Que es de la misma compañía Vamos Gracias La Tamara Hoy es nuestro penúltimo día por acá Este catamaran tiene capacidad para 150 personas Pero hoy vamos a estar solamente en la isla ¿No? ¡No! 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 Bueno, este es el momento que en realidad menos me gusta, el momento de irnos, que se acabaron las vacaciones, ya estamos haciendo check out acá en el hotel, vamos a darnos una última vueltita, miren, esto, bueno, acá es la recepción, donde haces check-in, check-out, y si pierdes la llave, cualquier cosa, en este lado es donde te recoge el bote, la lancha para ir a la isla privada, por acá es el ingreso, subes, bajas, al lado de allá está la barra para los traguitos, y al fondo está la piscina, antes de ir a la piscina, este acuarios es el mejor restaurante, buffet y comida a la carta también que hemos probado, todos los días hemos venido todos los días, hemos comido ahí, miren, esta es la piscina, al fondo el mar caribeño, riquísimo, allá están los cruceros que siempre, todos los días también vienen y se van como a las 4 y 45, y nada, esto fue Aruba 2023, yeah, pero si todavía no te has suscrito al canal, por favor, ¿qué esperas? aquí vas a encontrar viaje, relajo, vas a encontrar tips y muchas cosas lindas y harta buena vibra, por supuesto, les mando un super beso desde lo más profundo de mi corazón, y nos vemos en una próxima aventura. Este es el aeropuerto de Aruba, es una población pequeña de 120.000 personas en todo Aruba, y tiene 6 distritos.